... ... ... ... ... ... Hola, ¿qué tal? Soy Manu Montes, estoy aquí con unos amigos y nos vemos muy pronto en octubre en el Congreso Mágico de Murcia. Allí hablaremos de magia metafórica, de cartosurrealismo, del autoconvencimiento, de mucha historia. También, si queréis, contestaré todas las preguntas que queráis y nos vemos muy prontito allí. ¡No lo podéis perder! ¡Que lo sepa! ¡Que te vas a dar la cabeza! ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!